...cita médica, gracias a la invitación que nos ha hecho nuestro subprefecto. Efectivamente vemos una pacientita pues que está postrada en una cama en este caso y hoy día hemos hecho la visita para verificar en qué lo podemos ayudar. Y ya el familiar nos ha mencionado que tiene algún diagnóstico, pero hay unos exámenes que todavía están pendientes, dentro de ellos una tomografía que nos vamos a acercar al hospital a verificar y queremos realmente ver... ...que es lo que realmente... la descripción en este caso de la tomografía para verificar si se puede hacer algo con esta pacientita y ayudarlo de repente, referirlo en este caso a Cajamarca para que se dé la atención que corresponde en este caso de los pacientitos. En todo caso de que sea un diagnóstico ya prácticamente desfavorable para este pacientito, se le dará la calidad de vida y si no, también podremos nosotros ayudarlo de alguna terapia física que le pueda ayudar de repente a mejorar su estado que se encuentra en este caso el pacientito. Cuando la situación de un pacientito que necesita, nos comprometemos acá nosotros... ...cada 15 días o 3 semanas se cambia una sonda nasogástrica. En este caso nosotros vamos a venir a verificar si es que no hay un personal de salud que venga a cambiarlo. Nosotros también estamos en la capacidad y podemos cambiar esta sonda nasogástrica cuando el paciente realmente no... en este caso el familiar del paciente nos solicite. Ahí estamos nosotros para poner un granito de arena para que este pacientito pues... ...que se encuentre en una situación crítica le ayudemos de alguna manera. Efectivamente es un gasto el pacientito para que lo movilice. Entonces un cambio de sonda pues lo puede hacer hasta un licenciado y también nosotros lo podemos hacer y ya nos comprometemos nosotros venir cada 15 días o 3 semanas para hacer el cambio de la sonda. Son... si hablamos de heridas pues son úlceras de presión. En este caso nosotros también ahí el día que venimos también vamos a tratar de traer algunos materiales para dar la curación respectiva para mejorarlo en este caso las heridas que se encuentran en este pacientito. ¿Existe la voluntad de usted para darle todo el comportamiento? Sí, efectivamente nosotros siempre al servicio de la población chotana al margen de que tengamos un carguito o no nosotros siempre vamos a estar... para eso hemos estudiado para servir en este caso al paciente y sobre todo al pueblo pues que a veces nos dio la oportunidad en algún momento y estaremos expensos nosotros para ahí solicitar o en este caso estar predispuestos para apoyar a todo cualquier pacientito que vengan y esté dentro de nuestras posibilidades nosotros siempre vamos a estar ayudando.